...ahorita en vivo y en directo, él se encuentra ahorita con otra denuncia vecinal, ¿qué ha pasado Lucho? Está en el RIMAC, buenas tardes. ¿Cómo está Leni? Muy buenas tardes, nos encontramos en el distrito del RIMAC, en un mega operativo, porque ellos se están llevando, la calle no es tu cochera, estamos lleno con grúas, personal de fiscalización, serenajos y todo, porque los vecinos se han quejado de que ya no pueden ya y están con todos los carros mal estacionados, mira que hasta grúas están llevando por orden del alcalde Ernesto Larroza, ellos están haciendo este operativo y vamos a recurrir a unas calles que prácticamente han usado todo ello como su cochera, así que estamos a unas cuadras acercándonos al punto bastante crítico donde la denuncia de los vecinos ha hecho que la municipalidad tome cartas en el asunto, operativo, la calle no es tu cochera, personal de fiscalización, serenazgo y hasta con grúas, estamos yendo exactamente a la calle a donde estamos yendo por favor. En la calle Néstor Larroza. Estamos en vivo y en directo desde el distrito de RIMAC, Lucho Santo se encuentra literalmente en la calle movilizándose en lo que sería un operativo sorpresa de ocupación y de espacio público de cocheras clandestinas o espacios utilizados para estacionamientos, sí, de repente afuera de su vivienda, afuera de su negocio, en plena pista, en un parque, ya estamos en vivo, Lucho, exactamente hacia dónde se están dirigiendo. Exactamente estamos subiendo lo que sería esta calle Flor de Amancaes y mira, justo lo que estamos hablando, parece que había un accidente, hay un choque, ¿qué es lo que ha pasado? Mira, con esto se encuentran los vecinos, con, a ver, a ver, con los carros que se estacionan en doble fila. Mira, 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 mira el tráfico que generan, están tratando de ver, se estacionan las motos. Bájate Lucho, bájate de la camioneta quizás para que puedas ver qué está sucediendo, hay movimiento, ¿puedes bajarte? Sí, 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 no, 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 ya estamos avanzando ya, porque parece que se ha pasado la voz, lo que ahí habría pasado. ¿Qué sucede? ¿Estarían, digamos, los mismos vecinos alarmados por este operativo? Sí, 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 lo que pasa es que están avisando por radio, que los vecinos están avisando, están empezando a mover sus carros de las calles, ya llegamos, llegamos, acabamos de llegar. A ver, vamos a bajar en estos momentos, la avenida, ¿cómo se llama? Lorenzo la Encalada. Lorenzo la Encalada, listo, vamos a bajar. ¿Cuántos carros estacionados en plena vía pública, miren, y en vivo, con grúa y todo, te está dando este operativo de sorpresa, Lucho? Así es, acabamos de llegar, miren, miren, miren los camiones, la gente, y están en línea María, en línea María, miren la cantidad de camiones, pero todos empezaron, miren, todos los choferes empezaron a correr, transporte de carga, miren, los vecinos habían quejado de que en esta calle, todos los camiones de transporte de carga y mudanza, es el pan de cada día, que no se pueden mover, porque no pueden estacionar ellos su carro. Por favor, mi amigo, esto es línea María, no se pueden estacionar acá. No quieren contestar, se están yendo para allá, ahí, miren, miren, se van. Se van, ahí sí se van, Lucho, están yéndose todos, ajá, huyendo. Lo cerraron, lo cerraron, lo cerraron, lo cerraron, lo cerraron para que no se escape. Ajá. Mira, se estaban escapando acá, porque le están diciendo, mira, toda esta calle, acá los vecinos se habían quejado, mira, todos se empiezan a oír, todos se empiezan a oír en este medio operativo que está haciendo la municipalidad, mira, todos los camiones de carga. Mira, cuidado con nuestro camarógrafo, miren, pon ahí, pon ahí, señor, señor, miren, señor, no puede atropellar, mi amigo, ¿a dónde se va? Ahora, pues, ya vino la grúa y la multa. Mira, mira, ábreme toda la toma. Mira, seis camiones, los seis camiones han corrido, todos están estacionados, mira, y queriendo pasar encima del personal del escuadrón motorizado de la municipalidad del RIMAC, sin embargo, ellos han venido con la grúa y todo. Mira, han tenido que cercar, mira, uno, dos, tres, cuatro, métete, métete por el medio, Lucho, métete por el medio. Los han cerrado, Lucho, para que no huyan. Mira, mira, sí, ábreme la toma, Lucho, vente por acá, vente por acá. Han cerrado, mira, muestran, muestran, muestran. ¿Qué tal, ah? Los motorizados han tenido que exponer su vida, cerrando, para que no huyan, y le están diciendo que este lugar, a ver, van a hablar con los fiscalizadores, lo que pasa es que la grúa estaba del lado contrario, entonces están diciéndole para que puedan salir, mira. Ah, se van, no dejan irse, dejan que se vayan. Allá, ven, 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 ven. A ver, allá, eso, 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 corre, corre, mira, mira, mira. Corre, corre, corre. Corre, de este lado están avanzando, ahí han agarrado un carro, ahí, a ver, vamos a ver. Tengan cuidado, ajá, tengan mucho cuidado, Lucho. Lo que pasa es que ahorita solamente tienen, tienen una grúa, nada más. Ahí está. Son como seis carros y no pueden, no tienen seis grúas. Entonces, ahí se están levantando otras camionetas, pero vamos a ver acá. Mira, toda la gente salen corriendo con sus carros. A ver, mi amigo, cuéntame, ¿a cuánto asciende la multa? La multa es un 15% de una UIT, que más o menos promedio de unos 700 soles. 700 soles. Pero dejan su carro mal estacionado, mira acá como si nada. En realidad este es un problema popular, por así decirlo, porque todo el tiempo dejan mal estacionado, esquinado y, además, causa accidentes por la mal estacionamiento que tiene. Exacto. Pero mira, incluso, mira, afuera de la cochera. Mira, esto es cochera y la gente se estaciona y todo esto está pintado en línea María. Exactamente. Toda esta avenida es zona rígida. Y lo que sucede, que esto es un problema de la gente, falta de cultura, que hace que haya más tránsito, accidentes. Se estacionan en doble carril. En doble carril. Y si uno está estacionado acá, hay otro que se estaciona al costado y empeora las cosas. ¿Y el dueño no está? No sabe. ¿Se lo llevan al depósito, Lucho? ¿Qué es lo que corresponde? Pero mira, la cantidad de carros que se habrían ido, ¿qué es lo que corresponde? Que como ves acá, en imágenes, se están llevando el carro, se lo van a llevar al depósito municipal. Ponchame, Kenzo. ¿Cuánto de multa, Lucho? Se lo van a llevar al depósito municipal. ¿Cuánto de multa? Y la multa sería de 700 soles, como 700 soles, 700 soles. Exactamente, un 15% de una UIT. ¿700 soles? Y si quisiera sacarlo antes... Y si quisiera sacarlo antes, tendría que pagar el 50% en un promedio de una semana. En un promedio de una semana. Exactamente, días años. Y ahí vemos que le están dejando, están cumpliendo, poniéndole su aviso por infringir norma de la municipal de la ordenanza número 2050. ¿Para qué poner los carros en la línea amarilla? ¿Por qué lo hace, Lucho? ¿Para qué? ¿Por qué? Se pueden ahorrar 700 soles que pueden servir a la para el pavo de Navidad. Y van a tener que pagarlos. Ahí viene el dueño, ahí viene el dueño, ahí viene el dueño. ¿Qué pasa? Ahí viene el dueño, mi amigo. ¿El dueño? Su auto. ¿El dueño? Su auto, mi amigo. ¿Pero qué pasó? No lo dejaba estar en el dueño. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejó mal estacionado? A ver, háblale, háblale. Se llevan el carro, el dueño recién está llegando. Acaba de salir el dueño, se ha enterado. Se va corriendo detrás de su carro, el dueño. Ya el dueño va corriendo por su carro. El dueño acaba de salir. Lo han dejado, ahí está los vecinos, lo están ayudando. Mira, mira. Pero mira, es que lo que pasa es que dejan los carros estacionados en línea amarilla, se estacionan en doble fila, generan el tráfico. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos. Pero el dueño está corriendo, Lucho, para ver qué hace con su carrito y la multa de 700 soles, que va a tener que pagarla. A ver, a ver, a ver, a ver. Caballero, ¿pero por qué dejó su carro mal estacionado? Si un ratito le dejó una o dos. ¿Cómo? Cinco minutos. ¿Un ratito? Cinco minutos. Sí. Pero ya, pero... Cinco minutos nomás dice un ratito. Y lamentablemente ya no pudo más. Ya se lo están llevando al depósito. El señor ha salido. Ya le han dicho lo siento. Ya se lo están llevando al depósito. Solamente han sido cinco minutos. Hay más carros, Lucho, intervenidos. ¿Quién va a arreglar la pista al alcalde? El alcalde debe arreglar la pista. Eso sí, se llevan los carros todos como pendejos, pero no pagan. Que pague también a esos trabajadores. Que hagan algo con las pistas. Flora está hasta la hueva. Habla conmigo. Estamos en vivo. Con respeto, ¿no? Con respeto. ¿Por qué no arreglar la pista de flor? Esa... O sea, es la responsabilidad de cada uno, Lucho. Pero eso no tiene nada que ver con la información. Todos, miren las pistas cómo están. Miren cómo las pistas están en las calles. Rompe en medio todo. Es un desastre. ¿Cómo puedes explicar? Existe algo si las pistas no sirven acá. Váyase a flor. Váyase a flor. Váyase arriba. Todas las pistas están en las calles. Es un desastre por donde vayas. Venga, arreglar. Arregle la pista, alcalde. Haga algo por el RIMA. No hace nada. Mire Comas. El alcalde de Comas, ¿cómo está haciendo todo? El de Comas sí está cumpliendo. Mire. Bueno, ahí los vecinos. Siempre salen los vecinos a favor. El tema de la inseguridad lo tiene que ver el Ministerio del Interior. Mira, acá hay otro carro. A ver, a ver. A ver, a ver. Coméntame, coméntame. Ya. En este carro, por ejemplo, también está estacionado en zona rígida. Pero mira, 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 mira este carro. Aquí, esta es cochera. Ábreme la toma. Si el señor quiere sacar su carro, no se puede. Se encuentra con medio carro que ha estacionado. Cuéntame. Exactamente. Y eso es el problema, que los mismos vecinos se quejan que la misma gente deja sus vehículos en cualquier lado. Ok. El asunto está en que no están respetando ninguno. Si está ahí, si está en la línea María. Claro, lo que pasa, lo que dice de Lucho. Pero lo que pasa es que esto es cochera. Ajá. Esto es cochera, ojo. Exacto. Esto es cochera. Exacto. Lo que me pasa, lo que están diciendo es que más allá del... Pero lo que dicen los vecinos es que debería estar mejor señalizado. Sin embargo, esto es cochera. Exactamente. Es una salida donde transita un vehículo, pero el carro está estacionado en un mal lugar. Lo que pasa, te cuento, Lady. Lo que pasa es que los vecinos dicen, señor, quiero sacar mi carro, me voy a almorzar, voy a trabajar. Y no puede. Salgo y no puedo salir porque a alguien se le ocurrió estacionarse en la puerta de mi casa y obviamente hace que llegue tarde a la cita del médico, a su trabajo. En fin. Y es el llamado de los vecinos. Cuéntame, mi amigo. Exactamente. Los vecinos avisan, comunican porque la gente no respeta en ningún lado de todas las avenidas del RIMAT. Que se paran en cualquier lado e incitan a un problema porque la gente sale sin pensando que no hay nada acá afuera. Que no hay nada que vaya a obstruir su salida. Exactamente. Y una emergencia tal vez. Una emergencia que le obstruye la salida de su cochera y tenemos ese inconveniente. ¿Y no está el dueño ahorita? El dueño totalmente no aparece. Ya más de una hora que no aparece el dueño. Más de una hora. Bueno, esto es lo que está pasando acá los fiscalizadores. Ajá. Se llevan el carro. Ahorita por eso no aparece un poco. Sí, sí. Lo que pasa es que han ido aquí al depósito municipal que está acá a tres cuadras y están regresando porque también tendría vuelo. Sería solamente tienen una grúa nada más. Ajá. El dueño puede estar mirando televisión o alguien le puede pasar la voz. Estamos exactamente donde lucho, en qué parte del ritmo para que se acerque antes de que se lo lleve. Mi amigo, ¿está su carro? ¿Llegó? ¿El dueño? Que no puede salir. No puede salir. Ajá. No puede salir porque el carro ha obstruido acá al paso. Ah, ya todo es familiar, pero el carro no es suyo. Ah, pero no sale. Pásale la voz al vecino. Ahí está saliendo y dice que el vecino ha dejado el carro, no sabe. Pero de la multa no se va a salvar, Lucho, porque ya le pusieron la multa. Exactamente. Ahora tenemos ese inconveniente, ¿no? Que los mismos vecinos son los que llegan a la municipalidad por el mal estacionamiento que tiene este vehículo. Ok. Ok, bueno, sí, aquí. Pero mire, mire, ese de allá, mire, ese carro. Comenta. Ok, Lucho, mientras llega el dueño, ¿qué hace ahí, por favor? En realidad ya ese es un caso grave, ¿no? Porque no está respetando ni siquiera las veredas, la acera. En un directo del RIMAC, señores, en tremendo operativo sorpresa de recuperación de espacios públicos y cocheras que son utilizadas en plena línea María como cocheras, ¿no? Miren ahí. Se lo están llevando con la grúa y con multa del municipio del RIMAC, Lucho. Nos vamos de inmediato con Lucho Santos que se encuentra todavía en el distrito de RIMAC con tremendo operativo sorpresa de recuperación de espacios públicos, cocheras, ¿no? A carros utilizados como espacios, como cocheras. Lucho, voy contigo. ¿Dónde estás? Así es. Lo que pasa es que los vecinos estaban viendo el programa y los vecinos nos llamaron y dijeron, vengan aquí al pasaje Condorcán, que no puedo sacar mi carro. Y estábamos a tres minutos. Nos hemos movilizado y aquí está. Mira la cantidad de carros que están acá. Este pasaje, todos están amontonados. El señor dice, por favor, vengan a mi carro. No puedo sacar mi carro del fondo porque los otros señores se han puesto detrás. Mira, y no pueden salir. Mira, mira, hasta la moto. Cuéntame, mi amigo. Miren, pues. Es una arteria principal porque, imagínate, acá hay más de 30.000 pobladores que viven y es una sola salida. Cualquier emergencia. Miren ese carro, lleno de polvo, estacionado ahí, como si fuera su cochera. Lucho. Claro que sí, miren, este carro, este carro no puede estar aquí, no es un estacionamiento, ni un almacén, ni nada que ver con ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Que lo tienen prácticamente abandonado. Ahora, la gente no lo saca. Tiene tanto, más de un año, más de medio año, creo, más de un año y medio estando en ese lugar y no lo han retirado. Año y medio. Vente conmigo, vente conmigo. Mira este carro, señores. Déjale el cándalo. Mira este carro debe tener, ¿cuánto? Un año, dos años, no sé cuánto tiempo. Las llantas están en el suelo. Señores, la calle no es tu cochera. Uy, te pasaron. Busca un lugar. A ver, a ver, a ver, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? Ahí está. Ahí están los vecinos. Ahí vive ahí. Ahí está la vecina. Que se lleven todo, dice. Claro, de una vez. No pueden subir los bomberos cuando hay una emergencia, nada. Ahí están los vecinos. Ahí están los vecinos que nos han llamado. El carro que pague cochera. Ajá, el que quiere el carro que pague su cochera, dice. Los vecinos nos llamaron. Nos dijeron, vengan aquí a Pasaje Condor Canque. Hemos llegado. Y mira con lo que nos encontramos. Este carro debe estar ahí, ¿cuánto? Desde el año de la pera debe estar este carro. Cuéntame. Ocupando espacio público. Por lo menos, más de tres años, cuatro años. No sé, mira cómo en qué condiciones está. Y esto, ¿qué sucede? Estaculiza el lugar. Un lugar tan pequeño, tan reducido. Un incendio. Imagínate cómo entra la ambulancia. Un terremoto. Se está llevando. Cuidado, cuidado, cuidado. Se están llevando este carro porque los vecinos dicen, ¿cómo saco mi carro? Muestra eso, ¿cómo saco mi carro de acá si al señor se le ocurre estacionarse en esta salida? Y para colmo, los otros carros tampoco pueden salir. Y sigan escribiendo el WhatsApp de Dino Fuerte, ¿ah? Porque si usted tiene su calle, en su barrio, también en este tipo de situación, denuncie, lo mire. Los vecinos vienen por los carros que están aquí, no estos. El señor no viene todos los días. Ese señor... Señora, los vecinos nos han llamado. Pero yo vivo por acá y todas las noches cuando hay vienen los carros que no pueden pasar, no son otros carros. Ese señor que viene, no viene... Ahí está el dueño, ahí baja el dueño. Ahí viene el dueño, ahí baja corriendo el señor, mira. Ahí baja corriendo el señor, mira. Lo que pasa es que la señora dice, yo vivo por acá, pero los señores, los que nos... Hay que decirles, hay que recordarles que los mismos vecinos del pasaje Condor Canqui nos acaban de escribir al programa. Nos han dicho, y señores, dicen por favor. Señor, ¿qué pasó? Arriba y ahí le dejo mi carro. Yo no lo pongo ahí. Yo salgo todo el día a trabajar. Ese carro se para todos los días ahí. Pero los vecinos se han llamado ahorita para quejarse. De repente por ese carro viejo que está ahí. En el pasaje Condor Canqui. Sí, por eso, ese carro viejo que está ahí, porque yo cuadro, viejo a mi hijita y ahí me voy. Ajá. Ah, y yo no... ¿Ya? Y yo no... Pero, mi amigo, ¿está de acuerdo que en esta esquina no se puede estacionar? Sí, son todos en una esquina, está mal estacionado. ¿Reconoce? Sí, 10 minutos, maestro. Ya, pero sí, claro. 10 minutos, lo ha dejado ahí, dice. 10 minutos. ¿Se van a llevar también este carro viejo o no? Claro que sí, claro que sí. Ahorita la grúa sí va a llevar un carro que se ha intervenido. Va a regresar para que también se lleve eso al depósito totalmente. Ya la gente tiene que entender que las calles no es su cochera. Perfecto, la gente tiene que entender que la calle no es su cochera. Se van a llevar este carro viejo, dice. Por fin. De placa F9B 588, que tiene más de tres años estacionado. Por fin. Y los vecinos se han llamado a reclamar. A ver, sí, a ver, continuemos, continuemos. A ver, dígame, dígame. Ya, vamos a seguir revisando toda la avenida para poder seguir interviniendo a todos los vehículos que están mal estacionados. Ok, van a seguir interviniendo. Esto es lo que está pasando aquí en el distrito del RIMAC. La calle no es tu cochera. Y con multas, no luchó con multas. Por fin, la calle, como dice el amigo, las calles son angostas. Las calles son angostas. Entonces se estacionan en ambos lados y con la justa pasa un carro. Si hay una emergencia, un incendio o algo, la ayuda sería para ellos mismos. No pueden pasar porque la gente estaciona sus carros. Además, Lucho, no vemos solamente ese carro estacionado. Tenemos hasta taxi. ¿A ese se lo van a llevar? ¿A ese carro? ¿A ese carro que se lo lleve? En cada pasaje deben sacar todos los carros porque parece cochera. No dejan jugar a los niños. Tienen carros de adornos ahí por las puras. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Así es, señores. Muy bien, vecinos. Muy bien. Hemos llegado a llamar a ustedes. ¿Qué hace ese carro allá? Está ahí como si fuera cochera. Son pasajes, pero estrechos, juez. ¿Usted también está de acuerdo que se lleven el carro viejo? ¿Que se lleven el carro viejo? Porque estamos acompañando a la municipalidad. La municipalidad, el alcalde, todas las porquerías que hace. Eso sí no habla. Pero estamos en un operativo. La pista que ha destruido. Pero estamos en un operativo de la pista. Mira, el alcalde, mira. Mira, mira, todo lo que hizo el alcalde y no hace nada. ¿Por qué te llevan los carros? Yo no me llevo. ¿Ese carro que te ha llevado? El carro de acá. ¿Qué te ha llevado? Esa estupidez, hermano. ¿Tú vas a poner eso? Eso lleva. ¿Se lo están llevando? ¿Se lo están llevando? ¿Pero yo lo ve ahí? Sí, claro. A ver, ¿dónde está? Pero espera, pues hay una grúa. Pero hay una grúa. Están llevando cuando hay carros. Mi amigo, ahí le están poniendo su papeleta, mira. Claro, los vecinos han salido. Algunos ya están bien asustados porque tienen sus carros afuera, pues. ¿Usted dice que se lo van a llevar? Se lo van a llevar. Vamos a hablar, vamos a hablar. Mi amigo, ¿se van a llevar o no se van a llevar? Claro que sí. Hay que darle la calma a los vecinos. Ahorita regresa la grúa y nos vamos a llevar eso. Lo que sucede es que, mira, si todos los carros están en fila, ¿cómo yo puedo sacar? ¿Tengo que comenzar a sacar? He empezado desde acá. Él dijo, llévate, llévate, llévate. Amigo. Empezó, ¿ah? Empezó todo, se han ido todos los vecinos. Pero se lo van a llevar. Ponlela, ponlela, ponle para que vengan, por favor. Vamos, le ponle el sticker, ponle el sticker de una vez. Ponle el sticker para que se vean. Claro, lo que dicen ellos, ¿por qué se llevan a otro carro y le ponen sticker? ¿Y por qué ese carro que tiene años no lo mueven y no le ponen su sticker? ¿Están reclamando? Para darle la calma. ¿Cómo va a trabajar el señor con su carro ahora? Yo te pregunto. Día a día trabajamos acá. Lo que sabemos, todos sabemos qué carro está acá estacionado. Todos los vecinos conocemos. Lo que pasa es que también hay que tener un poco de sentido para estacionarse. Claro, pues, todos, mira, nosotros tenemos todos los cargos que trabajamos. Pero, mi amigo, hemos venido porque los vecinos nos han llamado. Claro. Acá mismo, de acá mismo. Claro, que no se molesten, Lucho. Nosotros estamos ahí porque ellos nos llaman y estamos ahí. Mi amigo. Ahí para ellos también. Para unos está bien, para otros está mal. Él nos ha llamado. Para él está aquí. 10 minutos. Arriba. Ya, pero son los vecinos que nos han llamado, mi amigo. Bajo 10 minutos yo no... Yo sé que ya no lo encuentro. Ya, pero te cuento. Lo que para usted de repente está bien, para otros está mal. Si a usted, si al vecino le molesta... Mi amigo, no es un afán de la municipalidad que quiera molestar. Pero no pueden estar los carros ahí, entiendan, por favor. Vengan al pasaje Condor Canqui. Esto es un caos. Llévense esos carros. Entonces, el vecino también está mal. Lucho, mientras ellos entienden, por lo menos la explicación del municipio, quédate todavía ahí. Regresamos en unos segundos.